Bueno, ¿sabes qué también me encanta? Tener grandes invitados que además nos aportan mucho conocimiento en temas que a veces divagamos. Como es nuestro invitado del día de hoy, el Dr. Rafael, oígame en esto, Gottenger, en inglés, Gottenger, en español. ¿Qué tal es? En inglés, en español, se lo digo en húngaro también. Claro que sí. Doctor, bienvenido a Trendeando. Doctor, ¿cómo estás? Sí, en húngaro de Gottenger. O sea, ya es un poquito más recio por el tema de la fonética. Bienvenido, doctor. De verdad, estamos muy contentos de tenerla acá, sobre todo con un tema. Sí. Que nos cae como anillo al dedo, ¿no? Nos cae como anillo al dedo. El doctor viene a hablarnos sobre esos mitos y realidades, sobre las prótesis en nuestros senos, que a veces nosotros tenemos algunas dudas como mujeres, porque yo, por ejemplo, he escuchado que el tema de las prótesis, sí o sí hay que cambiarlas en respectivo tiempo, porque o si no se te vuelve un problema. Entonces, muchas niñas a veces en el instante tienen con qué ponerse las prótesis, pero no piensan a futuro. ¿Eso es una realidad, doctor? Mira, la realidad es la siguiente. Las compañías le dan un promedio de vida al implante y el promedio de vida usualmente son 10 años. Ahora, eso no es igual a que a los 10 años hay que cambiar las prótesis si están bien. Un ejemplo que yo digo a mis pacientes es, tú tienes un carro, te dan 5 años de garantía, el carro te gusta, lo adoras y pasan los 5 años, no lo vas a cambiar porque está bueno, no porque se acabó la garantía. O sea, el implante sí está bueno, puede tener 15, 20, 30 años. Y eso es importante que el paciente siga con su médico todos los años, se vea con el médico y si el médico ve algo que está mostrando algún tipo de alteración o sospeche que hay una ruptura, entonces se procede a cambiar el implante. Ok. Estamos hablando también de las famosas PIP, creo que se llaman así, que hace un tiempo, más o menos hace 4 años, 5 años, hubo una ola de una cantidad de niñas que se les reventó su prótesis y esto les generó muchas enfermedades. Incluso muchas personas llegaron a decir que hasta un cáncer podía surgir. Sí, lo del cáncer no es verdad. Lo que sí pasó en verdad es que las PIP que no se usan en los Estados Unidos, pues no han sido probadas aquí, pero fuera de Estados Unidos, tenían una excelente fama. De hecho, el promedio de vida de esas prótesis, lo que acabamos de hablar, eran 15 años. Pero parece ser que vino un nuevo CEO a la compañía y decidió abartar los costos de la fabricación y le comenzó a colocar silicona industrial en vez de silicona de calidad médica y esto aumentó la incidencia de rupturas espontáneas de los implantes. Algunas mujeres tuvieron que hacer el reemplazo, ¿verdad? Creo que hubo una garantía. De hecho, en muchas partes del mundo se pagó por hacer los cambios. Aquí en Miami yo tuve varios pacientes que tenían implantes colocados del tipo PIP y cambiaron nuevamente. Si el implante está bien, no hay que cambiarlo, así sea en PIP. Pero sí aumentó la incidencia de rupturas por esta silicona agresiva industrial y entonces notamos mucha mayor cantidad de rupturas de implantes de ese tipo. Una pregunta de hombre. ¿Regularmente siempre las prótesis, las mujeres se las colocan por tema estético o muchas veces los doctores recomiendan ponerse una prótesis por tema de salud? Mira, la parte estética es la más común. Sin embargo, hoy en día, por la parte de la reconstrucción mamaria por cáncer de seno, una de las opciones muy utilizadas es el uso de implantes también de silicona o de salina para eso. Ok, maravilloso. ¿Las personas, las mujeres que tienen prótesis, les altera de alguna manera su organismo porque finalmente es un cuerpo extraño? ¿O su vida sigue común y corriente? ¿Pueden lactar en caso de quedar embarazada? ¿O hay algunas cosas que realmente sí te modifican el hecho de tener prótesis? Usualmente, si sigues con tu vida totalmente normal, la incidencia de lactar de cualquier mujer, hay un 50-50% de chance de que esa mujer pueda lactar sin o con prótesis y usualmente eso no altera con la colocación del implante mamario. Acuérdate que es una incisión pequeña y no coloca la prótesis por encima o por debajo del músculo. Si tuvieras que alterar o quitar la glándula mamaria, ahí sí quizás afectarías la lactancia. Pero es tan pequeño que no alteras el porcentaje de ductos que pueden lactar de la glándula. Gracias a tu trabajo de médico también tienes una labor social muy linda que has realizado en Colombia. Cuéntanos de eso. Bueno, yo he estado en Colombia anteriormente como presa en sonrisa, operando niños con labios de polio para el rendido, donde usted tiene una fundación ejemplo en Latinoamérica, comparado con otros países de Latinoamérica. También tuve la oportunidad de estar allí en Colombia en noviembre del año pasado con el buque hospital Comfort de la Armada Americana, ayudando a colombianos, venezolanos y guajiros. Y una de las cosas, aparte de lo que me estás diciendo de tu país, es dar las gracias a tu país como han recibido a nuestros compatriotas venezolanos. Porque pude de primera mano ver de generales colombianos, de policías colombianos, el trato que estaban dándole a los pacientes venezolanos. En esa mezcla de colombianos, venezolanos y guajiros. Y una de las cosas más bellas que vimos en el barco, cuando yo hice una pregunta, ¿quiénes son venezolanos? Y levantan las manos, ¿quiénes son guajiros? ¿Quiénes son colombianos? ¿Quiénes somos hermanos? Todos levantan las manos. Todos, qué belleza. Muy belleza. Claro, además lo que usted sabe, sí, somos hermanos. Y indudablemente las crisis en la historia de un lado y para el otro se han dado. Doc, muchas gracias, de verdad, un placer que haya estado en nuestro programa. Gratamente también los colombianos que lo ven acá. La gente que quiere venir a Miami, que quiere de pronto recurrir a sus servicios, ¿por dónde ingresa? ¿Una página web? La página web es Dr. Dr. Gotenher. Ajá, aquí aparece, tranquilo. La dejamos un buen ratico para que la... .com. Ahí está también la parte de la social media, que es igual. Perfecto. O el teléfono de oficina, que se lo están colocando, si no, es 305-669-0900. Y muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Doctor, mil gracias. Gracias, que van a hacer conocerte. Bueno, prepárate porque en instantes tenemos la Agenda Colombia y mucho más aquí en Trendeando. No se vayan, me gustan. ¿Les gustó esta entrevista? Bueno, pues si les encantó tanto como a mí, sencillísimo, suscríbanse a nuestro canal en YouTube y también compartan este contenido para que más personas se unan a nuestro mundo de Trendeando. Bueno, pues si les encantó tanto como a mí, sencillísimo,